El Instituto para la Formación Industrial, mi nombre es Isha Kour y les voy a presentar el exponente del día de hoy. Su nombre es el ingeniero en gestión empresarial, Eric León Leal, egresado de esta escuela. Es como ustedes de su carrera, pero es de la primera generación. Les va a venir a compartir un poco de sus experiencias y sobre cómo lo que ha aprendido con ustedes, con la experiencia que ha tenido, le ha ayudado para sobresalir y enfrentar muchos problemas en el ámbito laboral. Con su permiso. Ok, muchachos, buenos días. No, pues qué ánimo, vámonos, no traen ganas. Qué bueno chicos, les vengo a regalar algo hoy. Ah, ahora sí, ¿verdad? No, no es mentira, de verdad les voy a regalar algo que me costó años y años de experiencia en industria local. Ahora sí me están escuchando, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, ¿qué les voy a regalar? ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Qué les suena cuando les digo manejo de personal? No, si es que somos hijes, somos likes, cuando salgamos vamos a ser jefes, vamos a tener gente a nuestro cargo, ¿no? ¿Sí? Ok, pues está sencillo, les voy a asignar tareas, voy a darles permisos, voy a administrar el trabajo y los voy a medir. Sencillo, ¿no? ¿Sí? ¿Seguros? Pues no, la realidad es que no muchachos, el manejo de personal va mucho más allá de eso. Y quisiera que aprovechen esta oportunidad que sus compañeros gestionaron para que yo esté acá. Les voy a dar las bases para que tengan el criterio adecuado para tomar decisiones a la hora del manejo de personal. Pero, lo padre de esto, uno, como ustedes, soy egresado del tecnológico. Dos, no les voy a venir a dar teoría. Les voy a decir los ejemplos reales. Cuando ustedes salgan a chambear, eso van a ver. Y no se los voy a endulzar, se los voy a decir cómo va. ¿Ok? Entonces, el día de mañana que ustedes estén allá, van a decir, ah, me acuerdo que aquel Eric nos dijo algo parecido, y van a decir, el cabrón tenía razón. ¿Ok? Entonces, por favor, más allá de verlo esto como una plática, o ya me quiero ir porque ya no tengo clases, aprovechen la oportunidad de escuchar a uno de sus compañeros de carrera cómo ha utilizado lo que aprendió en el tecnológico en el mundo laboral. ¿Sí? Les voy a hablar rapidito de lo que he hecho. Ya trabajé en Estados Unidos en la industria aeroespacial, ya trabajé en la industria automotriz, dirigí una línea de General Motors, ya trabajé en la industria alimenticia, me tocó ver implementaciones de normatividad internacional, fuimos la primera línea en exportar hacia Vietnam, desde México. ¿Y saben qué? Todo eso, por lo que aprendimos acá. Pero, desafortunadamente, no hay universidad en el mundo que te enseñe, manejo de personal. ¿Saben quién es la única persona que te lo enseña? La vida. De verdad. Estrellándote. Y un error con manejo de personal, cuesta en que se te va el personal, cuesta indicadores, y como van a ver, cuesta muchos miles de dólares. Así que vamos a escucharla. Dale. Échame la mano, por favor, que no estén en sus celulares, escuchen lo que voy a decir. Lo voy a intentar hacer de la manera más amena, porque de verdad quiero que utilicen este regalo. Dale. ¿Estamos en un acuerdo? ¿Qué creen? Acabo de hacer lo primero de manejo de personal. Establecer compromisos. ¿Ya vieron por dónde va? Ok. Vamos allá. Bueno. Esto está, lo hice realmente pensando en cuando yo exponía en las clases. ¿Cómo inician todos? No, pues voy a poner mi frase buena, ¿no? Ah, ¿quién no utiliza sus presentaciones? ¿Verdad? Bueno, vamos a seguir ese hilo. Seamos el cambio que queremos ver en el mundo. Hay una regla que dice por allá que si tienes un problema, pero no dices que tienes un problema, eres parte del problema. Ah, ¿cómo está eso? O, como le digo, coloquialmente a los chicos en la línea de producción. Niño que no llora, no mama. ¿Sí? Es decir, que si en el mundo se están quejando porque hay muchos problemas, empiecen por cambiar ustedes. Y no lo digo yo. Ah, chin, ¿conocen al señor? ¿Sí? Mahatma Gandhi. Bueno. Ok. Vamos a revisar un caso. No voy a irme a teoría, vamos a revisarlo de una vez. Vida laboral. Ahora somos supervisores de producción en la embutidora, el bistec. Ah, vi quien se rió, ¿verdad? Sus conciencias les dirán si tienen bistec o no. Bueno. Ok. Déjenme que les explico rápidamente. Si quieren leerlo, la diapositiva está correcta. Si no, hágame caso. Con eso me basta. Ok, muchachos. Imaginen que tienen una línea de cinco procesos consecutivos. ¿Sí? Si el trabajo uno se atrasa, atrasa a los demás. Es decir, si el uno no está sacando su trabajo, dos, tres y cuatro no pueden seguir. ¿Está clara esa parte? Ok. Sencillo. Un día que están supervisando, llegan y ven que el operador de la operación dos, le vamos a llamar Lázaro. No hay ningún Lázaro, ¿verdad? No. Ok, qué bueno. Imaginen que se llame Lázaro. Y llegan y ven que Lázaro se está atrasando y se acercan y le piden amablemente. Lázaro, por favor, te me estás atrasando. Estás atrasando a tus compañeros. No vamos a llegar a la meta del día. Ayúdame. ¿Y qué creen que pasa? En ese momento, Lázaro para la línea, asienta sus cosas y les dice, pues muéstrame cómo se hace. Tomen en cuenta que en ese momento están frente a la línea de producción. Tienen que contestarle algo. Porque si no le contestan algo, a partir de ese momento dejan de ser líderes y en su vida les van a volver a hacer caso a los operadores. Pero, no pueden ser dictadores o ponerlo en su lugar. Porque genera el mismo efecto el hecho de ser un dictador. ¿Qué le contestan? ¿Alguien tiene idea? Achim. Ya no está fácil manejo de personal, ¿verdad? Esto me pasó en mi tercer día de supervisor de producción. ¿Quién sabe la respuesta? ¿O lo vemos al final? Al final, muchachos. Ustedes me la van a dar. ¿Ok? Pero ya vieron cómo va. ¿Sí? Ya vieron que no es tan fácil. La teoría es muy bonita, pero ahora la práctica es duro. Hay que tener estómago. Hay que tener criterio. ¿Vale? Entonces, me recuerdan al rato lo de Lázaro. ¿Vale? Ok. Viene de primera mano, chicos, del mundo laboral real. Hay tres habilidades que necesita todo profesionista. Independientemente de qué universidad, qué maestría, qué estudios, qué simefí intercambio. Nada de eso vale si no tienen esas tres habilidades. Y se los digo yo que recluto ingenieros. ¿Cuáles son? Manejo de personal. Ojo, alarma, porque les estoy regalando qué es lo que deben de decir a sus entrevistas de trabajo. Ojo. Toma de decisiones y planes de trabajo basados en un análisis estadístico. ¿Les suena Excel? Justamente. Y no todas las ramas de Excel. Simplemente lo que van a utilizar para tomar decisiones. Pero una vez más, la teoría es muy bonita. ¿Cómo se aplica? Y algo que está muy de moda ahorita, ha tomado mucha fuerza en tus últimos años en la industria, es que por descripción de puesto, te piden que hagas dos proyectos de mejora cuantificables, independientemente del puesto que estés. El de mantenimiento, el de ingeniería de procesos, el de calidad, el de producción. Todos tienen que hacer ideas de mejora que se va a traducir en ahorro de dinero. ¿Y cómo identifican una idea de mejora? ¿Se van a inspirar? ¿Cuando estén allá lo van a ver? Pues no, hay una metodología. Hoy, por cuestiones de tiempo, me gustaría hablar de las tres, pero solo voy a abarcar manejo de personal. Pero, dediquen su tiempo a averiguar de las otras dos porque es lo que les van a pedir. No les estoy diciendo misa, les estoy diciendo lo que está allá afuera el día de hoy. Y si alguno de ustedes quiere chambear o quiere tener su propio negocio, necesita de esto. ¿Sí? ¿Sí? No se me duerman, chicos, no se me duerman. Yo era como ustedes, así ya sé que después de la conferencia me voy, pero pues qué, escúchenlo, aprovechenlo. Dale. Ok. Vamos a partir de lo que les dije hace un momento. El manejo de personal es una habilidad que únicamente se adquiere con la experiencia y la constancia. si lo vemos como una planta, tenemos que plantar una semilla para empezar a tener los criterios y hacer un correcto manejo de personal. Pero ¿cuál va a ser esta semilla? ¿Alguno tiene una idea? Ahora les voy a un tip. El que responda tiene descuento en los cursos que doy. Roble. ¿Quién habló? ¿Cuál? Roble. Roble. La primera semilla sea roble. ¿Cuál sería la primera semilla que necesitamos plantar para tener un manejo de personal efectivo? ¿Qué sea lo primero que tenemos que hacer? ¿Escarbar? Bueno, sí, pero en metáfora, ¿qué habilidad necesitarías para poder desarrollarla? ¿Liderazgo? No, eso es, liderazgo es una consecuencia. Liderazgo es un tema que está muy hablado, muchas teorías. La neta, no sirve. Me van a matar a sus maestros. Empatía. ¿Quién dijo empatía? Ah, maestro. Muy bien. Bueno, ya me spoileaste mi presentación. Ya no voy a poder continuarla. Déjenme les cuento. ¿Alguno de ustedes conoce Undercover Boss? Un programa. ¿No? Es donde los jefes se disfrazan de operadores y se meten en la línea. ¿Ya? Alguna clase lo han visto o algo, ¿no? Si no usan, está buena para exposiciones. Pero bueno. Entonces, hay un capítulo, mi favorito, que habla de Joy. Joy es un señor que tiene una cadena multinacional en Estados Unidos de equipo deportivo. Es millonario, señor. Entonces, se mete al programa, va a una de sus tiendas y lo atiende una chica que se llama Angel. ¿Sí? Angel es la encargada de capacitar a todos los nuevos empleados y le explica cuáles son las políticas de calidad, cómo debe atender el cliente, una metodología muy interesante de cómo capacitarlo, ¿no? Llega un punto en el que le pregunta Angel a Joy por qué cerró o por qué está allá y él le comenta, yo tuve una pizzería durante 12 años y por la competencia tuve que cerrar y quiero poner una tienda de artículos deportivos. Entonces, estoy agarrando experiencia. Le está dejando en claro que él no quiere estar allá. O sea, mucho tiempo. Él solo va a aprender el negocio, ¿no? Aún así, Angel se muestra con mucha disposición y le muestra cómo tiene que hacer el trabajo. Llega en un día del almacén y Angel le dice que no debe preocuparse, que debe tener una actitud positiva y ella le cuenta que ella vive en un refugio con sus tres hijos y es madre soltera. Ustedes saben que en Estados Unidos la gente que no tiene casa pueden ir a un refugio del gobierno y les dan hospedaje y comida, ¿no? Y ella ha estado allá durante muchos años. Si llegan a ver en busca de la felicidad de Will Smith es más o menos como eso. ¿Ok? Bueno. Y yo, y escucha esto y se pone a llorar. Le dice, no puedo creer que tengas una actitud tan positiva y capacites tan bien a pesar de tener tantos problemas. Y ella le dice, pues intento mantenerme positivo porque si me quiebro pues mis hijos me van a ver así y no voy a rendir mi trabajo, me quedo sin trabajo, me quedo sin ingresos y así, ¿no? Bueno, resulta que le dicen a Angel que Joey es el dueño y Joey le dice, pues gente como tú necesito y le sube su sueldo a 14 mil dólares mensuales y le compro una casa. Entonces, a todo dar, ¿no? Digo, yo igual quisiera un jefe así. La realidad es que no tengo el recurso para poder hacerlo ni estoy cerca de conocer a alguien así, ¿ok? Pero, ¿qué podemos rescatar de esto? Que Joey es un super boss. ¿Sí? Vivió de propia mano la situación en la cual sus colaboradores se desenvuelven en la compañía. ¿Sí le van captando? Se colocó él mismo al nivel de trabajo, rompió la barra jerárquica. Él dijo, ¿sabes qué? Yo no estoy arriba, no te voy a ver por debajo de mi hombro. ¿Cómo es la chamba? Muéstrame. Fue abierto a escuchar el contexto de cada persona, es decir, escuchó su situación. Entonces, demostró la virtud humana. Más allá de toda herramienta que yo les pueda dar que es necesaria para el manejo personal y es la empatía, como bien dijeron. ¿Sí? Ah, checas el dato. Ok, dale tus datos al chico para que te damos descuento en el siguiente curso. Dale. Bueno, entonces, es correcto, la primera semilla se llama empatía. Pero, no les voy a dar la definición de empatía, eso ustedes ya lo estudiaron, ustedes me van a enseñar, a mí lo tienen más fresco, pero hay una frase que me encanta para recordar lo que es empatía y cuando explico qué es empatía hacia los operadores de producción, recordemos que son personas que tienen nivel secundario, bachiller, sin discriminar, aclaro, pero que no tienen la misma sensibilización de información como ustedes, están formándose o como yo ya tengo. Entonces, me gusta esta de empatía, empatía, siéntete como tu tía. ¿Sí? Piensen en esto, de verdad, yo asocio mucho las frases para poder recordar el contenido. Soy muy malo estudiando, la verdad. ¿Sí? Bueno, entonces, vamos a aplicarlo. Ya no me interesa la teoría, ¿cómo llevo esto a la hora de trabajar? Pues voy a escuchar la historia de las personas, les voy a brindar concesiones acorde a los motivos y a las necesidades de cada persona y me voy a dirigir a cada persona acorde a su sentir. ¿Están de acuerdo? O sea, tengo que adaptarme a qué siente cada persona y darles permisos acorde a eso. ¿Están de acuerdo? ¿Quién dice sí? Alza la mano, sin pena. ¿Quién dice sí? ¿Y quién dice no? Ok. Bueno, de esta forma nos convertimos en un super voz y todos que dicen no, ¿verdad? Pues no, realmente es que no. Esto es lo que provoca que las personas se vayan de las empresas. Nos convierte en villanos. Ah, ¿y cómo es posible esto, Eric? Pues si estoy escuchando a cada persona, le estoy dando su lugar. Muchachos, escuchen esta regla de vida. Muchos años de experiencia para poder desarrollarla. Lo que viaja más rápido en todo proceso de industria no es la capacitación ni el dinero. Lo que viaja más rápido son los chismes. Y al ser los chismes, se entera una persona que ustedes le dieron permisos especiales a alguien, todos se enteran. Entonces, tienen que dar este permiso a todas las personas. y entonces abren la caja de Pandora y se acaba el juego. ¿Ya vieron? Ya vieron que no es sencillo. Uno tiene sus valores, es correcto. Pero si no están estandarizados sus criterios y son con base de indicadores, no podemos progresar con esto. ¿Quedó clara esta parte? ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿cómo evitamos ser un villano? Yo no quiero ser un villano. Ahora les voy a recordar algo que aprendí por acá hace muchos ayeres. ¿Se acuerdan lo que es metacognición? ¿No? Bueno, vamos a hablarlo de una manera coloquial. Hay personas que aprenden viendo, hay personas que aprenden escuchando y hay personas que aprenden haciendo. Acorda estadísticas y estudios, el 80% de las personas son visual kinestésicas. ¿Se acuerdan de esto? Lo llegan a ver en sus primeros semestres. Bueno, la verdad es que yo sé que sí lo vieron, porque yo lo vi. ¿Ok? Bueno, entonces, si tengo un equipo conformado por muchas personas, estamos hablando de 120 personas y cada persona aprende a su propio ritmo, aprende de su propia manera, ¿cómo le voy a hacer para que tengan retentiva lo que estoy diciéndoles? ¿Cómo me está pasando con ustedes? ¿Verdad? Sí, ¿qué tal? Se está platicando. Entonces, ¿cómo le voy a hacer para que me escuchen? ¿Cómo le voy a hacer para que me escuchen y tengan retentiva lo que le estoy diciéndoles? Está difícil, ¿verdad? ¿Alguna idea? ¿No? Bueno, tiene su chiste. La primera semilla que plantamos fue la empatía, ¿recuerdan? La segunda que ya plantamos es entender que las personas aprenden a su propia manera, es decir, la metacognición. ¿Sí? Bueno, lo que les preguntaba, si cada persona aprende de manera diferente, ¿cómo le vamos a hacer? Y entonces, aquí les da la llave de cómo hacerlo. Y esto, apréndanlo, grábenselo, de verdad, tómenle foto, porque me costó tres chambas aprenderlo. El secreto reside en estandarizar nuestro criterio y la manera en la que nos dirigimos hacia nuestro personal. A diferencia de cómo vimos hace rato que hablábamos de que tenemos que adaptarnos a cada persona, hay que ser de un criterio estandarizado. Dicen coloquialmente o todos hijos o todos entrenados. ¿Ok? Bueno, entonces, les voy a hacer una pregunta. El que me responda tiene descuento en el siguiente curso y les puedo dar una beca. Pero que me respondan bien. ¿Cuál es el primer momento en el cual empezamos a ejercer nuestro liderazgo sobre un equipo de trabajo? Dime. Antes. Antes. Alce la mano, por favor. Antes. ¿Familia? Va por otro camino. Ese sí y no. Ok. Ahí les va la respuesta. Ya se perdió en otra beca. Ya van dos que regalo y no la agarran. Mis cursos ahorita se están dando en universidades, chicos. Así que ustedes saben si quieren ir a una maestría en psicología industrial escuchar a una clase o no. Respondan. La respuesta es desde el reclutamiento. Ah, ching. Pero, ¿cómo está eso? Si a mí recursos humanos me va a dar la gente. Ahí está el primer error. Déjenme les explico cómo funciona esto. Si ustedes van a ingresar a un trabajo pues les gustaría saber cuáles son las reglas del juego. ¿No es cierto? Más allá de una descripción de puesto que obviamente la van a ver en OCC y en Computrabajo y en LinkedIn y en todas esas redes les interesa saber cómo administra su jefe los permisos cómo les va a medir su desempeño qué vías de crecimiento hay. ¿Cierto? Y ustedes son profesionistas. Imagínense una persona que tiene primaria tiene tres hijos necesita el dinero y te pones a explicarle esto. ¿Creen que les va a hacer caso? Va a buscar desesperadamente una chamba porque todos tenemos necesidad económica. ¿No es cierto? Ok. Ahí les va. ¿Por qué digo que ejercemos nuestro liderazgo desde el principio? Una herramienta que yo utilizo mucho es que le pido a Recursos Humanos en la medida de lo posible aclaro que me deje hacer una entrevista previa a todo colaborador que entre a trabajar conmigo. Les voy a contar una historia. En una empresa que hace cablería para automóviles que era para General Motors muy grande acá en la península me tocó ver el arranque de una línea un proyecto nuevo de los carros que se van a construir en 2022. Ok. Pero la planta había perdido la mitad de un proyecto lo que ocasionó que más de mil personas fueran despedidas o estuvieran en vía de ser despedidas de todos rangos desde ingenieros hasta operadores. Ok. Y me dicen Eric, tú vas a ver el arranque. Ay, pero como no vamos a contratar más gente vamos a agarrar de los mil que vamos a dar de baja porque son faltistas, etc. Los menos malos. Ah, pero un arranque línea lleva tres meses tienes cuatro semanas. y me dieron a los muchachos. Pero yo pedí entrevistar a esas mil personas y yo la entrevisté en grupos obviamente para que yo escogiera quién iba a quedarse conmigo. ¿Por qué hice esto? Porque al fin y al cabo su chamba va a ser mi chamba. ¿Quién va a ser la cablería? ¿Yo o ellos? Los dos. Pero manualmente ellos. Entonces tenía que asegurarme de inyectarles el liderazgo correcto. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el procedimiento de una entrevista efectiva? Escúchenlo muchachos. Esto es colmillo también. Esto está muy curioso porque hay un jefe muy mayor de edad que me dio estos tips y yo lo adecué hacia mí. Pero eso lo había dado un jefe hace mucho tiempo. Entonces estamos viendo ahorita una receta antigüísima. Así como la del frijol con puerco que es súper antigua. Están viendo ahorita otra receta mega antigua. Pero funciona. Lo primero que tienen que hacer es decirle al operador cuáles son las reglas del juego. ¿Cómo van a administrar las faltas? ¿Qué es lo que esperan de él? ¿Qué es lo que necesitan? Una descripción breve de qué es lo que van a llevar a cabo en piso. Si pueden que lo lleven al proceso para que lo vean. Pero lo más importante le van a decir esto. Cuando se presenten le van a decir tú vas a decidir si quieres trabajar conmigo o no. Te voy a decir cómo están las reglas del juego y va a ser tu decisión y tu compromiso conmigo para que trabajes. Porque nadie quiere estar en un trabajo que no le gusta. Nadie quiere estar en un trabajo en el que no se va a pasar bien. ¿Cierto? Y es entonces cuando rompen esa barrera de que puede necesitar mucho el trabajo pero la persona entiende que si no es un trabajo que le va a gustar no va a rendir y no va a prosperar. Se evitan un problema. ¿Ya vieron? ¿Sí? Entonces el chiste es establecer un compromiso después de dar todas las herramientas y explicarle todas las reglas del juego. ¿Sí? Ok. Quedó clara esta parte. ¿Sí? ¿Quién me responde? Igual va por un descuento. ¿Quién me responde cuál es el punto crítico en una entrevista de trabajo? Establecer un compromiso. Ahí les toca Toma sus datos. Vean que no es broma es de verdad. Ok. Perfecto. Correcto. Decir cómo son las cartas del juego y establecer un compromiso. ¿Qué onda? Se los acabo de decir y nadie me lo dijo. ¿Qué pasó? Así la neta. ¿Les interesa o no les interesa? Ah. Entonces vamos a prestar atención. Muy bien. Ahí les va otra. Caso de la vida real. Bueno. Por cuestiones legales tengo que decir que algo que no pasa en la industria local. Algo que no he vivido. Ok. Bueno. Nos encontramos trabajando como supervisores de producción en la empresa Plástico CSA. Vamos a decirle BP en Plástico CSA. Ok. El que entendió entendió. Entonces un día tenemos una maquinaria y le pedimos vemos que no están utilizando la mezcla correcta. Para los que no saben la inyección de plástico se utiliza con material virgen y material reciclado combinado a través de temperaturas. Ok. Normalmente el estándar es que utilizan 80% material virgen y 20% material reciclado. Ustedes cuando llevan su botella de PET y la muelen es eso. Ok. Entonces notamos que no están utilizando correctamente la mezcla y le pedimos a Mario que vaya con Pepe a decirle que ajuste la mezcla. Por favor. Nada, fuera de lo normal, ¿no? Estamos supervisando el área. Bueno, a las dos horas suena la alarma y descubrimos que el molde de inyección se obstruyó por exceso de residuo ocasionado por utilizar mucho material reciclado. No nos hicieron caso. Ok. La afectación es un incumplimiento al plan de producción. No cumplimos la meta del día, no cumplimos el embarque, atrasamos la planta del cliente que va a hacer una producción en línea y además la reparación del molde. 550 mil dólares. Y fui venévole, fue más. Achim. Cómo dar una instrucción se traduce en dinero. ¿Ya vieron? Y esto les cuesta la chamba. Y a veces hasta demandas. ¿Ya vieron que no es juego? Bueno, entonces esto es un proceso de plástico por el que no lo conozca. Son máquinas donde se introduce la mezcla, se introduce el material, se calienta y pasa a través de un molde y sale ya el producto. Es muy sencillo. Normalmente tienen una capacidad como de 36 tapas cada 4 segundos. Esto les sirve ya luego para sus cálculos de capacidad. Ya lo verán luego. Ok. Entonces, ¿qué fue lo que salió mal? No se dio una instrucción clara al operador. Lo correcto debió ser primero que nada no decirle a Mario que le diga a Pepe. ¿Están de acuerdo? ¿Verdad? Es ir con Pepe y decirle Pepe por favor colocan a Tolva desde la siguiente carga la mezcla 80-20 que marca tu procedimiento. Voy a venir a revisarlo al iniciar. Cuento contigo. ¿Tienes alguna duda? ¿Qué hice ahí? Establecí un compromiso y luego resuelvo dudas. Muy importante también porque recuerden las personas aprenden de manera diferente. Si le digo las cosas y es una persona visual no se le va a quedar. Si es una persona visual le muestro el procedimiento pero es una persona auditiva no va a entender el procedimiento tengo que ir a decírselo. ¿Ya vieron cómo abarcar los tres puntos? Muy bien. Ya vamos entendiendo. Aquí voy a explicar brevemente lo que ya les dije. No vamos a dar lugar a la posibilidad del error al dejarlo tan claro. Y luego daremos una instrucción clara y concreta y resolveremos las dudas. ¿Vieron cómo se aplicó todo el choro que les di en algo tan sencillo? Si no lo hacemos cuesta dinero pero si lo hacemos vean cuánto podemos salvar. ¿Ya vieron? En una frase Mario, dile a Pepe. En una frase muchachos. Esto es lo que está allá afuera. ¿Verdad? Ok. Bueno, encontramos una regla de oro. La comunicación deberá de ser con instrucciones claras, detalladas, con cantidades de ser posible, 80-20 de la mezcla, indicando cuándo debe de realizarse, recalcar si existen dudas, generar un compromiso y agradecer de antemano. Si bien es cierto que es su chamba y le están pagando por hacerlo, la cordialidad de decirle gracias. ¿Sí? ¿Entendieron? ¿Saben qué es lo padre de todo esto? Que pude haberles dicho nada más esta frase y sí, y pasaba como algún momento efímero en sus vidas. Pero como ya vimos todo lo que puede ocasionar el hecho de no seguir esto, les aseguro que el día de mañana se van a acordar de esto. Van a decir, no la quiero regar como Mario y Pepe. ¿Ok? Y van a ser conscientes de lo que puede ocasionar. ¿Estamos claros? Gracias. Muy bien. De igual forma, debemos de fomentar la participación en la toma de decisiones de los operadores que se sientan como parte del equipo de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? La teoría dice que sí debo incluir a todas las partes del equipo de trabajo en la toma de decisiones. ¿No es cierto? Ya lo habrán visto en algún lado, lo habrán escuchado y sabemos que es así. ¿Cómo se aplica? ¿Ok? ¿Quieren otra historia? ¿Sí? ¿Otra historia que no pasa? Bueno, les voy a contar algo. Ahí sí no puedo dar tantos detalles. Digamos que en una industria, el que era el jefe de ingeniería de procesos a cargo de las mejoras de las estaciones de trabajo, es decir, la ergonomía y el diseño del layout, hace un trabajo en equipo con el de calidad y el de producción y todos desarrollan un método nuevo para hacer más rápido una función y ahorrar mano de obra, es decir, descubran una máquina que hace la chamba y la van a comprar. ¿Ok? La compra, la implementan de 10 operadores y le rodicen a uno con un output de proceso muy alto, es decir, producen más piezas, pero cuando están capacitando a la persona que lo va a hacer, se acerca y les dice, oye ingeniero, yo puedo hacer esto con la liga de mi cabello, es decir, con su liguita y les demuestra a los ingenieros que con su liga sale mejor. En la versión real, a la persona le dieron un televisor, creo que de 53 pulgadas y le subieron su sueldo por la idea. Y lo más bonito es que es una empresa internacional que tiene una planta en Mérida y me parece que, bueno, recuerdo el otro estado, pero hay una acá en Mérida y otro estado en México y muchas plantas del mundo, son 44 plantas y nadie en el mundo había visto que con una liga quedaba mejor. Fue un proyecto mexicano y se implementó en todas las plantas del mundo y es real y pasó el año pasado. ¿Qué aprendemos de esto? Ya vieron cuando digo que incluir a todas las personas en el equipo de trabajo, ¿sí? ¿Lo entendieron? ¿No? Ahí va otra vez. Los ingenieros desarrollaron un proceso y gastaron mucho dinero en la máquina, llegaron y la operadora les dijo con la liga mi cabello queda mejor y resultó que con la liga se hacía. Nadie en el mundo lo hacía. Los ingenieros lo ven de este proceso mexicano y se implementan en todo el mundo por la idea de una operadora. Obviamente el proveedor de la máquina la habrá odiado, pero la planta la amó. Es un caso real. ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Todo bien? Gracias. Muy bien. Entonces, pues, ¿qué aprendemos de esto? Que hay que incluir a todos los niveles jerárquicos del equipo de trabajo. ¿Quién creen que va a saber más del trabajo? La persona que está en su escritorio diseñando el trabajo o el que lo hace todos los días de su vida durante dos años. El 90% de las ideas de mejora proviene de la idea de un operador. Saben más que nosotros, muchachos. Es la realidad y hay que ser humildes para entenderlo, aceptarlo y encaminar esas ideas. El trabajo del ingeniero de mejoras. Que puede ser un ingeniero en gestión, un licenciado en administración. Me ha tocado hasta mercadólogos que están encargados en esto como ingenieros y son muy buenos porque escuchan a la persona que está haciendo el trabajo y lo transforman en un proceso de mejora. ¿Ya vieron? Y esto es parte del manejo personal también. ¿Qué van a lograr con esto? Que además de la empatía y la metacognición, ahora tenemos comunicación. ¿Sí? Que se sienta confiada a las personas en el signo de las cosas. Otra vez, niño que no llora, no mama. ¿Sí? Muy bien. Bueno, entonces vamos a regresar al caso de Mari y Pepe. ¿Se acuerdan de ellos dos, verdad? Los de la mezcla. Bueno, regresamos en el tiempo y les doy la instrucción correctamente. Ahora sí, no me meto con Mario, voy directamente con Pepe y le digo, Pepe, cambia el 80-20, por favor. Sí, está bien. Y luego resulta que es lo mismo. Volvió a fallar la máquina, me costó 550 mil dólares, pero esta vez sí dio la instrucción correctamente. ¿Qué me está haciendo falta entonces? Alza la mano, alza la mano. ¿Qué me está haciendo falta? Sí, sí, así es, pero tiene un nombre, una palabra. Sí es eso, pero una palabra. Supervisar. Correcto. Si el día de hoy agarran y entran a OCC y a Computrabajo, que son las redes con las que tiene mayor contratación en los ingenieros en la industria local, digo, si yo estuviera en sus zapatos como estudiante, me interesaría mucho esta información porque es donde voy a buscar mi chamba el día de mañana, si no pongo mi empresa, claro está. Lo primero que leen es supervisión. qué palabra más ambigua, ¿verdad? Pues supervisión se va a referir concretamente a que se van a asegurar que las instrucciones que ustedes dieron se hagan y cómo lo vamos a lograr estableciendo además de compromisos la confianza y que sienta la persona que en los tiempos que establecemos para medir lo que vamos a medir lo cumplimos. ¿Quedó claro eso? ¿No? Ok, debimos haberle dicho entonces a Pepe que lo iba a ir a revisar en media hora y que se asegurara de estar listo y entonces ir a la línea y verificar manualmente que se haya hecho. Hablarles una frase. Se las voy a decir de manera coloquial como la digo en piso, ¿ok? Orden dada no supervisada es orden mandada a la... ¡Ah! Entonces si la entienden, ¿verdad? Es así que la entendieron. Bueno, no lo puedo decir así, vamos a decirlo bonito. Orden dada no supervisada es orden no ejecutada. ¿Ya? Pues le aseguro que ya se aprendió de memoria la otra. Pues también, sí, también sirve, la verdad es que sí. ¿Quedó claro la parte de lo que es supervisión? Muchachos, alguno de ustedes va a ser supervisor de producción en su parte de crecimiento laboral. Créanme, van a agradecer esto. Muy bien. Entonces, ya tenemos una más. Nuestra plantita ya creció bien bonita, ¿ya vieron? Empatía, metacognición, comunicación y ahora supervisión. Excelente, ¿no? ¿Está quedando claro? Muy bien. Bueno, ahí les va una historia más de las cosas que no pasan. ¿Ok? ¿Sí está claro que no pasa? Bueno, gracias, ayúdenme con eso. Bueno, entonces ahora somos encargados del almacén de una empresa que se dedica a la manufactura y al acabado de joyería. Les voy a hacer hincapié de qué ya hablamos hoy. Ya hablamos de cárnicos, el bistec, ya hablamos de automotriz, ya hablamos de bepen plásticos y hoy estamos hablando de joyería. Muchachos, esos son los trabajos que hay ahorita allá afuera. Gracias a Dios, más que en automotriz, pero es lo que hay allá afuera. Van a acabar en una de esas empresas, créanme. Si es que no, aclaro si es que no ponen la suya, ¿no? ¿Ok? Bueno, entonces, un día dos almacenistas se acercan y les dicen, ¿saben qué, hija? Quiero permiso. Muy clásico, ¿no? Entonces, uno le dice que, pues, no he tomado vacaciones en tres años y es la graduación de mi hija, écheme la mano. Y el otro les dice, pues, yo acabo de entrar a trabajar, pero necesito darme de alta en el seguro. Las dos son válidas, ¿no es cierto? Y la verdad es que los dos muchachos son muy buenos. Sacan la chamba, cumplen los indicadores, no faltan. ¿A quién le dan permiso? Al primero. ¿Por qué? Por antigüedad. ¿A los dos? Bueno, vamos a ver qué hice. Entonces, utilizando nuestro criterio, decimos, pues, bueno, voy a pagarle, solo puedo cubrir a dos por día, no tengo capacidad para más. Perdón, solo puedo cubrir a uno. Entonces, si me doy también permiso, necesito uno más para poder cubrir, ¿no es cierto? Entonces, le pago extra a otra persona y con eso cubro. ¿Cierto? Suena lógico, les cumplo y me adapto a las necesidades de cada quien. ¿Sí? ¿Todo bien? Entonces, le doy permiso a los dos. ¿Qué pasa? Al día siguiente, por enfermedad, no llegan dos almacenistas y como di permiso de otros dos, pues, ya no cubro la línea completa, no le surto material a la línea de producción y ocasionan un paro de línea de dos horas. Solo para que tengan una idea, el minuto de paro en una industria automotriz está valuada en cinco mil quinientos dólares el minuto. ¿Qué es parar dos horas? Y en los contratos laborales con los clientes, si para un cliente por culpa de un proveedor, el proveedor paga una multa, que es el monto establecido por minuto, además de una, pues, como remuneración al cliente. Establecido por contrato y en sus chambas, en su descripción de trabajo y cuando firme un contrato va a estar. Achín, ¿verdad? Por dar permiso a dos cristianos ocasioné mucha pérdida de dinero. ¿Qué debí haber hecho? ¿Perdón? ¿Qué debí haber hecho? ¿Manos, manos? Pero me pidieron un día para otro. No me podía contratar y ya tengo calculada mi capacidad, sé que puedo dar vacaciones a una persona, por eso pagué hora extra. Aún así, faltaron dos por enfermedad. ¿Se puede prever la enfermedad? No. Entonces, ¿debí haber dado permisos? No. Pero, si son operadores buenos, entonces, ¿cuál es la solución? ¿Ya vieron qué ambiguo es esto del manejo personal? Ya vieron que no está fácil. La respuesta correcta, muchachos, era que no debía permisos por una situación. ¿A quién interesa el permiso? ¿Al operador o a mí? Al operador. Entonces, era su responsabilidad pedírmela con tiempo, ¿no es cierto? Para que yo la pudiera programar. Si no me la pide con tiempo, no puedo programar y a pesar de que son muy buenos operadores, no les puedo dar el permiso. ¿Y saben qué? Esto se lo tienen que explicar ¿desde cuándo? Desde la entrevista. Ah, si me están prestando atención, ¿ya vieron? Esta es parte de las reglas del juego. ¿Ya vieron cómo decir algo desde la entrevista de solución a un problema más adelante? Que se traduce en dinero. Y la verdad, estoy siendo muy benévole. Estoy bajando mucho las cantidades de los errores que he visto que se cometen. Y no es para asustarlos, es la realidad. Les dije, yo les voy a decir las cosas como son, no les voy a endulzar. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron la responsabilidad que implica manejar personal? Muy bien. Bueno, les voy a dar un pro tip. Algo que me hubiera gustado que me dijeran cuando yo empecé a trabajar. Cuando vayan a tomar una decisión acerca de permisos, además de conocer las capacidades que tienen para cubrir personas, es decir, yo ya sabía de antemano que podía cubrir una persona, tienen que tomar en cuenta el desempeño de la persona, su historial de faltas, su disposición cuando piden tiempo extra. El tiempo extra es tabúa. El tiempo extra es algo que debe estar prohibido por el tema de que las empresas no quieren pagar un adicional. Pero la realidad es que suceden luego errores de calidad, hay que hacer retrabajos, la gente se enferma. Sobre todo, me acuerdo mucho un caso de, estaba la época fuerte de conjuntivitis y de nuestros 120 operadores en línea, como 15 tenían conjuntivitis y ¿cómo le hacíamos? Teníamos que estar pagando tiempo extra, pedir apoyos, contratar eventuales. ¿Ya vieron? ¿Sí? ¿Y qué pasa si ya me pidieron con tiempo las cosas, son buenos operadores y les quiero dar permiso a los dos, pero los dos me pidieron la misma fecha y no puedo darle permiso a los dos. ¿Qué debo hacer? Es sencillo, se le da el permiso al que lo pidió primero, es lo justo, ¿cierto? Entonces, estamos siendo estrictos, pero estamos siendo justos, es decir, que estamos siendo equitativos, ¿ok? ¿Quedó clara esa parte? ¿Sí, muchachos? Muy bien, ya me lo acabamos, tranquilos, ya me lo acabamos, no se me desesperen. Bueno, vamos a otra historia que no pasa. Un día después de la chamba, pues se ponen de acuerdo, normalmente eso pasa los viernes en oficina y pedimos algo de comer, ¿no? Que normalmente es la chicharra. Es neta, eso también pasa. Bueno, entonces, pues llega el pedido, te sientas a comer y ¿qué creen que pasa? me están llamando, me lleva, me habla el jefe, pues dejan su comida, dan su parte de la tanda y van a la oficina. Si me llama mi jefe a la oficina, ¿qué creen que significa? Regaño. Aguas, ¿ah? Aguas. ¿Se acuerdan que es un paradigma? ¿Sí? ¿No se acuerdan que es un paradigma? Un paradigma es una idea mental, un concepto mental que tenemos. Yo de antemano ya me, ya sé que si me llaman a la oficina me van a regañar, cuando no necesariamente es eso. ¿Cómo creen que es para los operadores de piso? Pepe, ven a carita, habla contigo. ¿A qué suena? Ya se la cargó a Pepe, ¿no? Pues no va por allá. Ya vieron, el tono de voz, la manera como se dirigen, dónde lo realizan, tiene mucho que ver. Bueno, entonces vamos a realizar, vamos a regresar al ejemplo. Entonces nos habla el jefe y nos dice que de las 450 piezas planeadas para el día de ayer, solo hicimos, perdón, de las 540 solo hicimos 450. Nos faltan 90 piezas. Y nos pregunta ¿por qué no lo hiciste si el plan de producción yo lo posteo diario y lo mando por correo? Estabas enterado. Pues resulta que ustedes le dicen oye jefe, yo revisé el plan de trabajo, tengo el correo y tengo la fotografía donde me están pidiendo 450, no 540. ¿Quién creen que hace el plan de producción? El jefe. ¿Error de quién fue? ¿Y qué creen que pasó después? Pues les dice que por nuestro error vamos a tener multas en la empresa por incumplimiento del plan de producción. ¿Y cómo se la voltean? A pesar que tienen evidencia. Exactamente. Luego, pues nos manda a hablar frente a la línea, así como ustedes están trabajando, estoy acá, me manda a hablar el jefe y me dice, Eric, no cumplimos otra vez el plan de producción por tu culpa, no puedo trabajar con gente como tú, ¿eres capaz o no? Si no, pide tu baja. Yo quiero gente capaz. No se lo dice con el tono que yo dije, lo dice mucho más fuerte. Frente a todos. En ese momento le intento explicar, oiga jefe, entiéndame que yo veo el plan de producción, no me interesan tus excusas, te me retiras. Y azota la puerta de su oficina y se mete. Bueno, entonces, la neta es que yo voy detrás de él y me meto a su oficina y órale, vamos a agarrarnos, ¿no? Bueno, está súper mal todo esto. Desgraciadamente, pasa. ¿Sí? Y ustedes van a estar en los dos papeles del jefe o del que tenga que regañar o el que tenga que ser regañado. Pero no puedo decir regaño, les voy a cambiar esa palabra. Por favor, borren de su cabeza la palabra regaño y vamos a convertirlo en regaño. Retroalimentación. ¿Sí? Ah, les sonó familiar. ¿O quién no dio fashion? Feedback. ¿Está bien? Ok, bueno. Como ustedes habrán entendido, el hecho de recibir retroalimentación de una persona es un tema muy sensible, tanto darla como recibirla. Pero, si les digo que hay una manera, un procedimiento para dar una retroalimentación efectiva, ¿me lo creerían? ¿De verdad? ¿Qué ya aprendimos? Que las personas aprenden de manera diferente, cada quien tiene su contexto, tengo que ser equitativo, tengo que mantener la comunicación, bla, 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 bla. ¿No? Como siempre les digo, a mí no me gusta la teoría. ¿Cómo lo aplico? La realidad, si van a dar retroalimentación de alguien, lo primero que tienen que hacer es hacerlo en un área aislada. ¿Sí? Obviamente, en una empresa no lo pueden hacer en oficina, porque, ¿qué pasa si me llaman a la oficina? Me van a regañar y ya bloqueaste la cabeza. ¿No? Puede ser ahí mismo, pero no es lo mismo que estamos acá en el auditorio y hablemos allá, acá hablo yo enfrente de todos ustedes. ¿No es cierto? Segundo paso, a lo mejor tomen nota, luego está por acá, pero voy a pasar rápido la diapositiva. Segundo paso, van a empezar con un refuerzo positivo. Es decir, Pepe, he visto que no has faltado, me agrada mucho tu disposición. Pero es un regaño, ¿por qué empiezo así? ¿Por qué esto sensibiliza a la persona y le da apertura a su mente de recibir una instrucción o recibir una mejora? ¿Entendieron? Estamos en privado de un ladito, en confianza, les digo que está haciendo bien algo y entonces les suelto la bomba, les digo. ¿Qué palabra dirían en ese momento? Pero, ¿verdad? Pero está prohibido, bórrenle de su boca igual, porque pero es un bloque mental que ocasiona que las personas se pongan a la defensiva inconscientemente. Sí, Eric dice muchas tonterías, pero estoy diciendo algo que es programación neurolingüística y hay estudios que respaldan todo esto. Lo que pasa es que yo se los converso cómo se aplica realmente. Hay un montón de teorías. Quieren estudiar un diplomado en psicología industrial de ocho meses o quieren escuchar mi plática de 45 minutos. Ah, ¿verdad? Bueno, entonces, después del refuerzo positivo le van a decir, aunque he notado que a pesar que tu procedimiento marca que debes usar una mezcla de 80-20, estás utilizando una mezcla más alta. ¿Qué fue lo que hiciste mal? Entonces la persona se queda y explica, no, sí, es que me estoy divorciando, es que la fiesta del pueblo, es que vengo crudo, bla, 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 bla. ¿Está bien? Dejan que eche su misa y entonces le dicen, está bien, te entiendo, pero por favor, necesito que hagas la mezcla como marca el procedimiento. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Cuento contigo? Sí. ¿Ok? Lo voy a venir a revisar en un momento. Por favor, asegúrate que esté bien. Dale. Si en una semana está bien, te quito el ojo. Ok, gracias jefe. ¿Ya vieron cómo va? ¿Qué elementos utilicé? Lo llevé a un ladito, sin albur. ¿No? Le dije algo bonito, sin albur. Luego, le dije que salió mal, que espero de él, establecimos un compromiso, le dije cuándo voy a ir a medirlo y cuánto tiempo le iba a evaluar. ¿No es cierto? Así se da una retroalimentación, muchachos. Y, como les dije, en unas reglas, tienen que ser equitativos con todos. Si aplican esto con un cristiano, es con todos los cristianos. Y a mí me ha funcionado a todos los niveles. No solo lo he implementado con operadores de producción, sino también con ingenieros, licenciados, que he tenido a mi cargo. ¿Ok? ¿Lo captaron? Bueno, eso nos permite saltarnos un montón de diapositivas. Gracias. Ok, aquí es misa, pero es lo mismo que les expliqué. Está bueno. Si alguien quiere el material, se los puedo mandar. Sí, pero solo a los que me contesten. O al que le dé like a mi página de Facebook. Este material cuesta mil seiscientos cincuenta pesos. No es broma. Y me contratan por dar esta plática. Muy bien. Bueno, entonces ya creció nuestra plantita bien bonita. Ya ahorita ya tiene equidad e imparcialidad. ¿No es cierto? Vamos a realizar un diagramita. ¿A quién le gustan los diagramas? ¿Quién es visual de ustedes? ¿Quién es visual? ¿Ella es visual? Muy bien. Yo soy muy visual. A mí dicen las cosas, se me olvida. Bueno, ahí les va. Estas son las cuatro reglas que ya vimos hasta ahorita. ¿Sí? Las personas aprenden por su propio ritmo y a su propia manera, por metacognición. La comunicación es la base del trabajo entre personas y es el punto de partida de toda idea de mejora. O todos hijos o todos entrenados, es decir, todos parejos. Y orden dada no supervisada es orden dada a la no ejecutada. ¿Ok? Bueno. Y todo esto pues nos produce un liderazgo y un ambiente equitativo de trabajo. ¿Cierto o no? ¿Y cómo lo saben? Si no lo han hecho. Bueno, según Eriksy. ¿Ok? Y todo esto se ve nutrido por la empatía. ¿No es cierto? Pero hay algo que me falta. y esta es la parte que no te enseñan. ¿Qué será lo que tengo que sumar a la empatía que me va a nutrir todo esto y va a generar un liderazgo y un ambiente equitativo? ¿Alguien tiene una idea? ¿Una palabra? ¿Va por material gratis? ¿Va por descuentos? Ya me siento como en matina del precio. ¿Dime? ¿Responsabilidad? No. ¿Manos, manos? Nadie. Dime. ¿Motivación? No. ¿Proactividad? La productividad es algo muy ambiguo igual. Sí aplica, claro, pero está inherente a todo lo que hemos hablado. Tanto como la motivación. Carácter. Eso también va inherente. Compromiso. Les voy a decir algo. En la parte que dices de carácter, eso es un tema muy importante. Esto va por fuera de esto, pero escúchenlo. Esto es como cocinar. ¿Quién sabe cocinar? Yo sé cocinar. De la patada, pero cocino. ¿Sí? Bueno. Ok. Escuchen esto, muchachos. Es importante, por favor, presten atención. El manejo de personal es como la comida. Cada quien le pone su sazón, le gusta más sal o menos sal y lo va a cocinar a como me enseñaron. Porque deriva de la personalidad de cada uno de ustedes. Hay personas que son sumisas, pero tienen que tener gente a su cargo. Si no, no van a crecer laboralmente. Hay gente que es muy capataz, alguien es del norte. ¿No? Voy a hablar mal de ellos. Los norteños son así también. Ok. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no hay una regla universal para todo esto. Ustedes tienen que tomar esto y convertirlo en algo mejor de lo que yo tengo. Porque le van a poner su experiencia, le van a poner su sazón al caldo. ¿Ya me expliqué? ¿Ya les di una idea de qué hace falta? ¿Una palabra? Personalidad. No. Una más. Último chance. Carácter. Ya lo habían dicho. A ver, a ver. Una más. Valores y culturas. Valores y culturas. Es cierto, es muy importante, pero es inherente en lo que hemos hablado. Y van a parte de la metacognición. A ver, les va, muchachos, la respuesta. Trato persona a persona. ¿Qué? ¿No? ¿Y qué quiere decir trato persona a persona? Se los voy a explicar rápido. Cuando yo me presento a un equipo de trabajo, la primera regla que pongo es que prohíbo que me digan jefe. Está prohibido decirme jefe. Odio que me digan jefe. ¿Un jefe cómo es? Así es un jefe, ¿verdad? ¿Cierto o no? La verdad es que aún en estos tiempos de modernidad que podemos decirle o tanta diversidad, sigue habiendo este concepto de los jefes. ¿Ok? Yo me presento a un equipo de trabajo y les digo, muchachos, atiéndame, porfa, están hablando mucho. Escúcheme. Muchachos, yo no voy a ser su jefe. Yo soy el que administra el trabajo de cada uno de ustedes y yo tomo las decisiones. Pero no tengo un látigo. Quiero que me digan las cosas. Así se los digo. ¿Se acuerdan del caso que les platicé que arranqué una línea con gente no muy buena? Fue lo primero que les dije. ¿Se van a dirigir hacia mí? ¿Cómo? ¿Eric? Aunque, paréntesis, hay gente que por su misma cultura le cuesta mucho trabajo tomar el papel y solo decir Eric, no pueden. Entonces, abrimos la apertura que nos digan ingeniero. ¿Sí? Esto que va a generar que la persona te sienta al mismo nivel respetando tu autoridad pero sigues siendo una persona. Déjate ser el jefe. ¿Ya entendieron? ¿Sí? Esto va a propiciar una comunicación efectiva. ¿Ok? Entonces, les invito, por favor, a que sigan mi doctrina y destruyan el concepto de jefe, por favor. ¿Ok? No hay que el día de mañana trabajen ustedes conmigo o yo para ustedes y hablemos de jefe. ¿Vale? ¿Tenemos un acuerdo? Gracias. Muy bien. Bueno, entonces, aquí la estrategia que les acabo de decir, ¿no? Lo que yo intento hacer con las personas cuando empiezo a trabajar con ellos. Vamos a analizar todo lo que... Pasa nada, ¿me escuchan, verdad? Sí. Vamos a analizar lo que les acabo de decir. ¿Qué beneficios voy a tener de toda actividad que voy a llevar? Estoy cuidando demasiados detalles, ¿no es cierto? Estoy muy detallista y mucho cuidado porque están utilizando el recurso más difícil de toda empresa. ¿Saben cuál es? Las personas. Es lo más... Interpreten mis palabras de manejar. ¿Ok? Pero ellos van a hacer la chamba y tienen que hacer que les sigan liderazgo, pero no liderazgo como la palabra siempre dicen, sino aplicado. ¿Ok? Entonces, si hacen caso a todas las tonterías que ya les dije el día de hoy, van a lograr que las personas se dirijan a ustedes con su nombre y sea recíproco. Va a haber un ambiente de confianza. ¿No? luego van a romper el paradigma de me van a regañar que nos dirigamos hacia ellos. Pero ojo, para poder mantener este efecto, algo que ya logramos pero que se mantenga en el equipo de trabajo, debemos darle respuesta a todo lo que nos mencionen los muchachos. Es decir, si yo te dije dime un problema y si no me dices el problema que tienes no te lo puedo resolver y ya hizo la persona el esfuerzo de decirles cómo o qué problema tiene ustedes tienen que utilizar el mismo esfuerzo en decirles qué hicieron al respecto y no les digan el clásico yo lo veo el yo lo veo es cáncer como jefe o como pero ¿ok? ¿entendieron esa parte? ¿sí? por favor utilicen el mismo esfuerzo que están utilizando en resolver un problema que les dijo una persona en hacer que la persona se entere de lo que están haciendo al respecto. Entonces se van a ganar la mala confianza del equipo. Les voy a contar una historia rápida de algo que me pasó siempre en la línea que estaba arrancando ¿ok? Resulta que yo odio a la América ¿alguno le va a la América? ¿sí? ¿van para afuera? Bueno odio a la gente de la América entonces yo me salgo con los muchachos y los muchachos se enteran que me gusta el frustra azul ¿sí? me gustan los retos ¿ok? Entonces un día en un equipo de trabajo de unos muchachos que eran un santo relajo pero eran buenos pero había que orientarlos eran muy distraídos me dice uno de los muchachos oiga Inge ya vio a Pepe tiene calcetas del cruz azul me acerco a ver Pepe tus calcetas a partir de hoy Pepe es mi segundo al mando Pepe vas a decirme quién trae camisa de chivas pumas y los vas a suspender por favor es una tontería obviamente estoy bromeando con ellos pero tuve la apertura de poder hacer esa broma y mantener el ambiente de trabajo sano con los operadores porque me decían Eric o ingeniero ¿ya vieron a dónde va? ¿ya vieron cómo es aplicado? al final muchachos teníamos cuatro semanas nos tomó seis pero cuando dejé la línea y la entregué a alguien más era la mejor línea de toda la planta teníamos un porcentaje de rotación del 2% y las demás líneas del 9% y teníamos un porcentaje de cumplimiento del plan de producción del 140% y todo lo que tuve que hacer fue implementar mis reglas y mis tonterías que están escuchando el día de hoy ¿vieron que sí funciona? muy bien entonces para terminar nuestra plantita pues ya creció ya tenemos un equipo de trabajo con supervisión y equidad imparcial se alimenta de la empatía pero también del trato de persona a persona ¿quedó claro? muy bien bueno entonces como les dije y para concluir por favor tomen todo esto que ya les regalé y el día de mañana regálenlo a alguien más pónganle de su sazón al caldo mejorenlo no hay una regla general para esto el manejo de personal como muchas otras cosas en la industria son temas muy ambiguos pero lo que yo ya les di hoy es un criterio para que puedan tomar decisiones y saber responder ante situaciones que ocurren día a día en la empresa ¿ok muchachos? ¿si? ¿alguien tiene alguna duda? no puedo decir el nombre de las empresas claro está ya les dije ya les confié chisme ya vieron que es lo más rápido el viaje de chisme bueno entonces aquí está mi contacto muchachos en el facebook encuéntranos como instituto para formación industrial ¿si? tenemos una página si me dan like y me dicen tomé la plática en el tecnológico les voy a enviar material gratis que ya les dije cuesta 1600 ok y voy a estar dando cursos así como les decía a ustedes ahorita con ejemplos reales de manejo estadístico de información excel hay un grupo que tomé que estaban en cero en excel y en cuatro horas aprendimos a hacer tablas dinámicas hacer tablas de paredes de tomar hacer diagramas de gant todo en excel en cuatro horas desde cero ok ese curso cuesta pero pueden decirme que tomaron la plática conmigo el tecnológico les voy a dar un descuento bueno ok ¿si? todo lo que necesito es que me den un like suena justo ¿no? muy bien es todo muchachos muchas gracias aplausos ah de veras oigan no les dije algo ¿qué faltó? eso es lo único que he escuchado ¿verdad Lázaro? ok ¿alguien tiene la respuesta o la doy? y estos minutos son para agradecerle al ingeniero Erick Josué León Leal que además fue orgullosamente egresado de este instituto tecnológico por su tiempo por su buena disposición por su fabulosa actitud y este nombre del instituto tecnológico de Mérida dice así el tecnológico nacional de México y el instituto tecnológico de Mérida otorga el presente reconocimiento al ingeniero en gestión empresarial Erick Josué León Leal por impartir la conferencia manejo efectivo de personal impartido a los alumnos de la carrera de licenciatura en administración e ingeniería en gestión empresarial en el auditorio Miguel Peón Toledo de este instituto firma el ingeniero Abel Zapata Dietrich que le envía sus saludos muchísimas gracias hago entrega y muchas gracias a ustedes jóvenes por participar aquí tan activamente en todas estas actividades que son parte del desarrollo integral que estamos formando en ustedes gracias a los jóvenes estudiantes de IGE por la invitación muchas gracias a todos maestros por haber acompañado y traído a sus alumnos ahora sí jóvenes que tengan muy buenas tardes gracias aplausos 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 Gracias.